Los 42 municipios del departamento se beneficiaron con los equipos que entregó la Secretaría de Agricultura para comercializar y asistir técnicamente al sector agropecuario del Valle del Cauca. Una herramienta, un equipo que se entrega con unas herramientas que la cual pudimos darle a conocer y capacitar a todas las humatas del Valle del Cauca en las pasadas semanas en un evento muy grande que tuvimos en Llanacona donde tuvimos durante cinco días de lunes a viernes hacer uso de estas herramientas y mejorar la competitividad del agro. La función principal de haber entregado estos equipos es que se fortalezcan las humatas se fortalezcan las secretarías municipales para que puedan vender su producto para que puedan estar articulados con el resto de los 42 municipios. Los alcaldes municipales se mostraron sumamente agradecidos con esta ayuda que brinda la administración departamental. Una gratitud al gobierno departamental, señor gobernador Maldegado Landón por este apoyo que de verdad es una herramienta fundamental para que la humata le preste un gran servicio a los usuarios, a los campesinos ante todo. Para los directores de humata poder tener herramientas y ahora estos computadores y poder tener toda la información de sus programas, de los cultivos y próximamente el GPS que se va a hacer entregar. El gobierno del Valle del Cauca viene implementando estrategias para fortalecer el sector agrícola de la región. Gracias por ver el video.